Ayer les presentamos la historia de Eric, un niño de nuestro estado que nació con una condición extraña conocida como Prune Belly Syndrome. A sus ocho años este niño ha pasado por decenas de tratamientos médicos y ha recibido cinco trasplantes de órgano. Sin embargo, su lucha con la vida ha sido victoriosa y hoy su historia inspira a muchos. Fue muy duro para mí, porque yo no miraba a mi niño con forma. No tenía figura de cintura, era una pieza completa, era redonda. Él se veía una bolita así completamente y con un estómago gigante. Una extraña condición que debido a un trastorno en sus vías urinarias, el abdomen de Eric se hinchó con líquido, lo que causó problemas en el desarrollo de otros órganos. A sus dos años de edad, Eric recibió un trasplante de hígado, páncreas, intestinos grueso y delgado, también un músculo del abdomen. Eric es el segundo en el mundo con esta condición. La operación fue un éxito y la primera realizada en Carolina del Norte. A sus ocho años su familia celebra su vida, una que aún médicos pensaban no iba a tener. Cuando los doctores nos dijeron de esta condición, recuerdo que ellos nos propusieron el aborto, pero no, definitivamente el aborto no. Pero este pequeñito quien ha luchado por su vida aún antes de nacer, no solo ha sobresalido en sus procedimientos médicos, sino que también en el área de la música. Eric es baterista. Él llega con sus palitos, él llega con su mochila, llega con todos sus lápiz, todos sus materiales a la clase y va directito a la batería. Y a pesar que este pequeño llega conectado con tubos a una máquina, eso comenta su maestro, no lo detiene aprender. A veces que llega sin poder ni respirar y cuando estamos en la clase, durante la clase, su sonrisa, todo cambia, quiere aprender, tiene un deseo increíble por aprender y ver que pudo rebasar todos estos obstáculos para poder aprender, para mí es más que gratificador. Una oportunidad que no desaprovecha. Hace un mes se graduó de su primer nivel en la Escuela de Música Staff 24-7 y su deseo es continuar estudiando. Poder ver los cambios a través de la música. Un año aproximadamente fue que yo le dije lo que había pasado y él lo resumió así. Dios me dio una segunda oportunidad de vivir. Sin embargo, la lucha continúa en este proceso para que Eric pueda tener una vida normal. Actualmente Eric no come, no come por boca, él no se alimenta. Esta es nuestra meta a seguir ahora, que él pueda alimentarse y pueda recibir suficiente comida para no necesitar la máquina. Él todavía no tiene conectado el intestino al colon. Estamos esperando esta cirugía. Mientras tanto, la sonrisa de este pequeño continúa llevando un mensaje a muchos. Eric me enseña cada día que no importando la situación, sí se puede hacer.